A partir de mañana ya se podría comenzar a trabajar, los gimnasios podrían empezar mañana sábado a abrir sus puertas bajo estrictas medidas de seguridad y de distanciamiento social. Las medidas a respetar son, por ejemplo, la distancia, mantener una distancia provincial de dos metros entre un cliente y otro, un máximo de diez personas dentro del gimnasio, contando con el instructor y la gente que trabaje en el gimnasio. Cada alumno va a contar con un kit de desinfección o limpieza. Al llegar al gimnasio, el gimnasio debería proveerle a cada uno de los alumnos un kit de limpieza. No se va a poder cambiar ni vestir ni cambiarse en los vestuarios, los vestuarios quedan clausurados, se va a poder usar los baños solamente, pero no para cambiarse. Desde el momento que salió en las noticias de acá de que el intendente Gustavo Sastre nos habilitaba para poder trabajar, los teléfonos empezaron a explotar realmente, de alumnos, de profesores, de otros dueños de gimnasios y de espacios de actividad, todos locos por volver. Y la realidad es que abrimos, sí, pero es con un incremento paulatino de la gente que va a poder ingresar. En este momento estamos en la primera etapa, en la primera fase, lo tenemos que tomar con muchísima tranquilidad, con mucha responsabilidad y siendo todos muy profesionales para no dar un pasito para atrás. Es una situación única la que estamos pasando porque vamos a ser el tercer municipio de la República Argentina que permite la apertura de gimnasios y actividad física.